Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Nuevamente, como cada fin de semana, me da mucho gusto estar con ustedes a través de este medio para celebrar esta misa en este sexto domingo de Pascua. Previo para celebrar el día de la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Y para prepararnos con devoción, para celebrar estos misterios, vamos a pedirle al Señor perdón de nuestras faltas, perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora sí, limpios, vamos a pedirle al Señor, rezando el gloria que nos acompaña. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Hagamos oración. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía, y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de lo que Samaria había recibido, la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclave al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiramos las obras del Señor. Admiramos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie junto. Llenemos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que le pidere las razones de por qué la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que digerán la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir, porque no lo ve, no lo conoce como ustedes. En cambio, si lo conocen, porque habita entre ustedes, y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de un poco, el mundo no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo, y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán, que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos, los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Seguramente este Evangelio ya nos prepara a las dos grandes fiestas, con la cual finalizaremos el tiempo de la Pascua, que es, primero Dios, el próximo domingo, la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Y una vez que se reúne con el Padre, nos envía la tercera divina persona de Dios, que es el Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, que será en dos domingos más. Seguramente estas dos fiestas van a ser muy diferentes, como lo hemos vivido durante la cuaresma y esta Pascua, a todas las fiestas que estamos impuestos a vivirlas de una manera más efusiva. Sobre todo la fiesta de Pentecostés, nosotros acostumbramos a tener vigilia, a tener unos coros muy alegres, a tener unas alabanzas y a tener muchas manifestaciones grandes y alegres. Esta vez será diferente, pero no por eso dejarán de ser tan grandes y llenas de bendiciones como lo son cada año. Hoy en especial el Evangelio nos habla cuando Jesucristo le dice a los apóstoles y a todos sus discípulos sobre esta subida al Padre. Y cómo no nos va a dejar huérfanos, sino al contrario. Una vez que está con el Padre, nos conviene, porque nos enviará al Espíritu Santo para que viva y se manifieste en cada uno de nosotros. Son tres las características que hoy el Evangelio nos presenta sobre este acontecimiento. La primera es, el mundo no me verá. El mundo pensará que ya me perdí, que ya no existo, que ya no estoy. Pero ustedes sí me verán. Hay un chiste muy interesante, ese ahí les va el primero. Déjenme pongo los lentes porque ya di el rocazo y se me olvidan los chistes a veces. Pero ya me acordé. Era una maestra que le daba clase a sus alumnos y le decía ahí a todos sus alumnos de educación social o ética o moral, ¿verdad? Civismo también les preguntaba. A ver, mis queridos alumnos, ¿cómo podría ser una muerte tranquila? ¿Cómo podíamos decir que una persona murió en paz tranquila? Y Pepito, yo, 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 maestra, yo, yo, maestra. A ver, Pepito, tú siempre quieres contestar. A ver, ¿cómo? Pues como mi abuelito. ¿Y cómo murió tu abuelito? Dormido. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Esa es una muerte tranquila, morir dormido. Y ahora les pregunto los contrarios. ¿Cómo sería una muerte horrorosa? Tremenda. Y otra vez Pepito, yo, 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 maestra. Ay, Pepito, deja que conteste los demás. Yo, 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 maestra. Bueno, pues, a ver, Pepito, contesta. Pues, como los tres amigos de mi abuelo. ¿Y cómo murieron ellos? Iban en el carro cuando mi abuelo se quedó dormido. ¿Verdad? O sea, que murieron estrellados en el carro, en el accidente, porque el abuelo murió en paz dormido. ¿Verdad? Pero los demás, fue horrorosa la muerte porque les tocó el accidente. Bien, así también el evangelio de hoy nos dice nosotros ¿cómo vemos? Y dice el evangelio ustedes sí verán, verán que estoy vivo, que estoy con ustedes, que no me he ido, que me voy al Padre para estar más plenamente con ustedes. Y así es, en este tiempo que estamos pasando de dificultades, de problemas, que a veces nos sentimos en incertidumbre, ¿qué vemos? ¿qué vemos? Y ojalá que veamos en medio de todo la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo, que sobre todo en los tiempos difíciles es cuando está así, miren, hombro con hombro pegado a nosotros. Segunda característica, entenderán. El mundo no entenderá, pero ustedes sí entenderán porque estoy con el Padre para estar con ustedes. Déjenos que presento otro chiste de esto de entender. También me acordé cuando estaba preparando la homilía, hablando del entendimiento que debemos de tener, ¿verdad? Un día de esto, no pasó aquí, no pasó aquí, no se preocupen, sobre todo las mujeres, no se preocupen. Un día llegó un señor y se confiesa conmigo y me dice, Padre, pues me confieso que mi novia está bien enojada, que la hice enojar. Y ya le pregunté, pero, pero, ¿por qué haces enojar a tu novia? Pues es que me reclama que no voy a pasar con ella el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. ¿Y por qué no le dedicas un tiempo? Ay, Padre, usted está igual. Mi novia y usted y todos tienen que comprender que mi esposa está primero. Mi esposa está primero. Ay, pues me quedé, ¿verdad? Me quedé tan bien. Así también nosotros. ¿Qué entender? No vaya a salir como esta persona que se vino a confesar que quiere que entendamos lo que a él le conviene. Así también nosotros. ¿Qué entendemos? Cuando las cosas de Dios vienen a nuestra vida, queremos interpretar y entender cómo a mí me conviene, cómo a mí me plazca. cómo entendemos las cosas de Dios. Finalmente, la tercera característica que es entenderán y verán que esto es un acto de amor y el amor hará que me manifieste en ustedes. si ustedes si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos si ustedes me aman estaré en ustedes y ustedes en mí. Solamente viendo con los ojos de Cristo, con los lentes de Cristo como yo que no que no puedo ver los apuntes que hice pero si me pongo los lentes los puedo ver. Así también nosotros para ver las cosas de Dios, la providencia de Dios, para ver los designios de Dios o la voluntad de Dios, nuestros ojos ven borroso pero si nosotros nos ponemos los anteojos de Dios, los lentes de Dios vamos a ver bien, vamos a ver mejor. Así también el Evangelio hoy nos invita a ver con los ojos de Dios, ponernos los lentes, los anteojos de Dios, entender no lo que me conviene, lo que me plazca, entender realmente en oración la voluntad de Dios y cuando yo veo con los ojos de Dios, cuando yo entiendo con la voluntad de Dios entonces voy a entender y ver por qué tengo que amar a Dios porque Él está conmigo antes estuvo con mis padres, con mis abuelos, con todos, está conmigo ahora en este periodo de la historia y va a continuar en sus hijos, en sus nietos, el amor de Dios es eterno, nunca acabará, ni para nosotros después de esta vida el amor de Dios nos va a acompañar. Termino la homilía no con un chiste pero con una historia sobre esto del amor, ¿verdad? Cómo tiene que ser libre, cómo tiene que ser honesto, sincero, inteligente, real, todo. Hubo una vez en una tribu indígena, Toro Bravo quería unirse a Nube Azul, Estaban muy enamorados, Toro Bravo y Nube Azul y querían unirse para siempre pero ellos querían asegurarse que su amor va a ser eterno, va a ser grande, que las dificultades de esta vida no los van a separar por lo que pase pero no tenían la fórmula, estaban jóvenes y tenían temores. Entonces van con el jefe de la tribu que era el hombre sabio y llega Toro Bravo con Nube Blanca y le dicen esta cuestión Maestro ¿cómo podemos estar seguros que nuestro amor va a ser para siempre, va a ser eterno, grande como es ahorita, que no se va a acabar, no va a disminuir? Miren, le dice este hombre sabio, les voy a dar una tarea para que puedan ver y entender. Tú, Nube Azul, vas a subir a la montaña del norte, ahí hay muchos halcones, llévate una red y esta noche que hay luna llena agarras un halcón el más hermoso que te encuentres, lo cazas y me lo traes y tú, toro bravo, vas a ir a la montaña del sur más peligrosa, pero ahí es donde están las águilas, vas a llevar también una red y como hay luna llena vas a cazar el águila más fuerte que puedas ver. Los dos se fueron con su red, uno para el norte, otro para el sur, cazaron, un halcón hermoso, Nube Azul y después toro bravo, un águila fuerte. Otro día, cada quien llegó con el halcón y otro con el águila y le dicen ahora maestro aquí está lo que nos pediste, ¿qué hacemos con ella? ¿Quieres que se la regalemos a alguien? ¿Quieres que la ofrezcamos a Dios? ¿Quieres que las dejemos libres? No, van a atarla una al otro con una piola, con una mecate y ya toro bravo agarró la pata derecha del águila y Nube Azul la pata izquierda del halcón y las unieron. Ahora siéntense a ver lo que pasa. y vieron que tanto el águila como el alcohol querían volar pero no podían, no podían aunque tuvieran alas grandes y hermosas, aunque fueran especiales en volar, no podían hacerlo porque competían una al otra, se hacían daño al querer volar, no podían volar. Después de varios intentos de querer volar una por un lado y otro por otro lado, como no podían volar, empezaron a pelear entre ellos, el águila y el alcohol empezaron a pelear. Después de esto, el maestro les dice ahora sí, desátenlas y déjenlas que se vayan. Y ahí fue la enseñanza del maestro. El amor es libre. son personas individuales, siempre se vive en comunidad pensando en el bien del otro, en lo mejor para el otro, pero nunca esclavizarse, nunca atarse. El amor es libre, es personal y cuando hay dos amores libres y personales se hacen grandes cosas. Así es Dios, no nos quiere atados, no nos quiere amarrados, no nos quiere sujetos, nos quiere libres como soy, empetacado, empetacado, lleno de pecados, a lo mejor como cada uno se sienta, o santo, yo me siento un santo, no importa, Dios nos ama como somos, Dios nos quiere libres y en su libertad Él quiere que entendamos su palabra, que veamos con sus ojos, que entendamos con su corazón y así podamos hacer siempre la voluntad de Dios que es el amor permanezcan en mi amor y yo permaneceré en ustedes Dios nos ayude a encontrar en libertad este amor que solamente existe en Dios desde Dios y para Dios y desde este amar a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo empezando por el más próximo esposa, esposo, hijo, hija y así yéndonos hasta los que nos quedan más lejos amén queridos hermanos hermanas creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra si creen creen en Jesucristo nuestro Señor que nació de la Virgen María murió resucitó y está sentado a la derecha del Padre si creen creen en el Espíritu Santo en la Iglesia Católica en la comunión de los santos y en la vida eterna si creemos esta es nuestra fe que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor amén llenos ahora de esta fe presentemos a nuestro Padre nuestra oración y oremos diciendo Padre del cielo escúchanos todos Padre del cielo escúchanos oremos a nuestro Padre celestial por el Santo Papa el Papa Francisco por todos los obispos sacerdotes religiosas misioneros sacerdotes diáconos seminaristas para que todos hagamos la voluntad de Dios lo veamos lo entendamos y lo amemos roguemos al Señor te rogamos Señor oremos al Señor por nuestros gobernantes por nuestros presidentes por todas las personas que ostentan un cargo de salud que nos liderean ahorita en estos momentos en que carecemos de tantas necesidades en el área de la salud para que Dios de sabiduría e inteligencia y esta salud y bienestar pueda llegar a todos por igual en cada rincón del mundo roguemos al Señor te rogamos Señor oremos al Señor especialmente por las personas más expuestas por las personas adultas por las personas vulnerables de alguna enfermedad que ya tienen por los niños por las personas que trabajan en los hospitales que están en las cárceles en los asilos por las personas que más pueden sufrir las que andan en las calles porque no tienen la protección que necesitan en este tiempo roguemos al Señor por nosotros para que Dios nos dé la paz la sensatez la sabiduría para ver en este tiempo lo que Dios nos está diciendo a nuestros corazones roguemos al Señor su Cristo sanador de todo acompáñanos en estos tiempos de incertidumbre y pena acompaña aquellos que han muerto por causa del virus que estén descansando a tu lado en tu paz eterna acompaña a las familias de quienes están enfermos o que han muerto en medio de sus preocupaciones y penas líbrales de enfermedades y desesperación permíteles sentir tu paz acompaña a los doctores enfermeras investigadores y todos los profesionales médicos que andan en búsqueda de sanar y ayudar a los afectados y que corren riesgos en el proceso permíteles sentir tu protección y tu paz acompaña a los líderes de todas las naciones darles la visión para actuar con amor y un verdadero interés en el bienestar de la gente que deben de servir darles la sabiduría para poder invertir en soluciones de largo plazo que ayudarán a la preparación o prevención de futuros brotes permíteles conocer tu paz en esta tierra mientras juntos trabajan para lograrlo ya estaremos en nuestras casas o en el extranjero rodeados de muchos o de pocos que sufren de esta enfermedad jesucristo acompáñanos mientras soportamos y lamentamos persistimos y nos preparamos sustituye nuestra ansiedad por tu paz amén amén gracias 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 Gracias. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que te presentamos, serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, para poder celebrar la santa misa. Amén. Sigamos orando para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la danza de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Justo y necesario, deber y salvación, darte gracias por Jesucristo que nos le enviaste, para que nacido de la Virgen fuera nuestro Salvador. Por eso ahora con los ángeles y santos proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, Dios mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, el celebra la muerte y resurrección, que ofrecemos el pan y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque celebramos esta misa. Te pedimos el Espíritu Santo a cuantos participamos de cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan tu iglesia. En especial quiero poner en esta misa a todos los personas que se están graduando de nuestras familias, que sean colmados de gracia y bendición. También aquellos enfermos que me han pedido una oración en estos tiempos, que Dios les conceda la salud y la paz. Y muy especial por aquellos familiares y amigos que han fallecido en este tiempo. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Que todos ellos, por la gracia de Dios, descansen en paz. Así sea. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, a mi potente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Juntos oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal líbranos de todos los males y concedernos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres y protegidos mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor que dijiste la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de esta comunidad y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tu que dices reina por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté con todos ustedes y con su espíritu notamos ahora todos el saludo de la paz Amén Amén Cordero de Dios Quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Quita el pecado del mundo Danos la paz hermanos, hermanas este es Jesús el Cordero de Dios Él es el que quita los pecados del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor yo no soy de la que vengas pero la palabra tuya bastará para sanar esto nos puede para la vida eterna comunión espiritual creo Jesús mío que real y verdaderamente estás en el cielo en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven a mí al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno de todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti amén no perdón no perdón no perdón no perdón Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual y enfunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén creo que pronto volveremos y todos siguen las cosas como están saliendo bien hasta ahora pronto estaremos abriendo nuevamente las iglesias vamos a incrementar un plan para que todos podamos tener una apertura digna y conforme a lo que nos están pidiendo las normas de salud y higiene ¿cuándo va a ser esto? todavía no tenemos una fecha puesto que estamos sujetos a las órdenes del Estado y también del condado y de la ciudad también pero yo creo pronto vamos nuevamente a poder abrir las iglesias muchas gracias por mantener la fe de esta manera y también su oración siempre por unos y por otros les deseo que estén teniendo un bonito fin de semana todos que el Señor esté con todos ustedes y con su espíritu y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo esté con todos ustedes sobre sus familias y permanezca para siempre Amén podemos proseguir en paz nuestra celebración de la misa la hemos terminado Demos gracias Demos gracias Demos gracias que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben ¡Gracias!